Hola mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video, la receta de hoy se llama Querentica, en español la calientita, que se come caliente. Los ingredientes de nuestra receta son muy simples, solamente necesitamos arena de garbanzos, letra y medio de agua, 80 ml de aceite, sal, comino Antes de empezar necesitamos dejar el horno calentarse, necesitamos el horno muy caliente cuando ponemos la receta. Ahora añadimos la mitad del agua para evitar de tener grumos, solo la mitad y metemos toda la cantidad de la arena de garbanzos, encima del aceite, por supuesto, un poco de sal, para tener la posibilidad de controlar la cantidad de sal, una cuchara de sal y saboreamos al final, si necesitamos añadir más, pues está perfecto. Como están viendo hemos añadido aceite y sal. Se puede usar la batidora manual o la batidora eléctrica, pero con la eléctrica es más cítrica y los resultados son muy asegurados. Ahora hemos añadido la otra mitad, la otra cantidad y mezclamos todo, mezclamos bien para que los grumos se desaparezcan. Cuando tenemos una espuma arriba en el recipiente, significa que ya todo está mezclado, todo está listo. Lo que nos falta es saborear, se necesita más sal o ya está lista. En la cocina generalmente hay que empezar con pocas cantidades de sal para tener el control siempre. Ahora pasamos a la preparación del molde. Añademos una buena chorrada, una buena cantidad de aceite y la pasamos todos, todos lados. Como están viendo, tengo que pasar el aceite por todos los lados del molde. Esto nos ayuda a evitar que nuestro conjunto se coloque en la base del molde se coloque en la base del molde. Será fácil también cuando lo presentamos o lo cortamos. Ahora metemos el molde en el horno por un minuto para que se calienta y no lo sacamos. Añadimos nuestro líquido en el molde en el molde que está dentro del horno. No lo sacamos para que se mantenga su calor. Ya tenemos toda la cantidad de líquido. Ahora la pasamos por 40 a 45 minutos según la intensidad del fuego y dejamos el fuego de arriba apagado y de abajo encendido. En los últimos 5 minutos encendimos el fuego por arriba y lo dejamos tener un color como se está mostrando en el video. Ahora en la presentación. Siempre cuando abrimos una nueva caja de pasta o de hariza como se pronuncia aquí añadimos aceite que nos ayuda a mantener la hariza por mucho tiempo en la nevera. La presentación hay dos maneras de presentarse. Hay una que la presentamos en casa en el almuerzo o la cena. Cortar un trozo acompañado con una cuchara de hariza de pasta de chile al gusto. Para los amantes de comida picante pueden poner mucho y hay otros que no lo pueden tomar. Es al gusto. Eso es. Y el comino. El comino es algo importante en la receta. Al final siempre hay que acompañarle con comino. Esta es mi favorita. Es de las tiendas. Así que tienes pan caliente. Se puede presentar así directamente como un sándwich en el pan. La receta de hoy tiene un impacto histórico con la colonización española a la ciudad de Orán que es una ciudad que se sitúa en el oeste de Argelia. Y por eso tiene el nombre de Carantica y viene de la pronunciación calientita. Y como habéis visto, todo es caliente. Urno, molde, hasta pan, todo es caliente. Y debe comerse caliente. El secreto de la receta de hoy está en el calor. Así que, mis queridos amigos, espero que les guste el video de hoy y la receta de hoy. Esperando sus positivos comentarios. Que se les guste los videos de mi canal. Es simple suscribirse y darle me gusta para más recetas deliciosas árabes de todos los países árabes. ¡Buen provecho!